Mi queridísimo, Javier Lozano, quiero regresar un poquito a lo que estaba yo hablando al principio del noticiero en mi editorial, en donde decía que la mentira es una forma sistemática de gobernar. Y creo que es un tema que nos pega mucho el día de hoy, con todo lo que estamos viendo en torno al manejo de la vacunación, que si tenemos vacunas, que si no tenemos vacunas, mi querido Javier Lozano. Bueno, fíjate, buenas tardes a ti, Pedro, de todo el auditorio. Yo diría que no solamente en el tema de la vacunación, este gobierno ha hecho de la mentira una religión. Todos los días mienten, todos los días. En las mañaneras, que es un instrumento vulgar de propaganda política y no de información, y mucho menos de rendición de cuentas, nos están diciendo historias, nos están describiendo un país que no existe. Es una realidad alterna a la del presidente López Obrador. Y esto es algo muy grave, porque mucha gente le cree y entonces piensa que las cosas no están como están. Eso es delicadísimo, porque si hay alguien... O sea, ¿recuerdas cuando Churchill estaba por entrar a la guerra con Alemania y dijo, bueno, aquí lo único que les voy a decir, lo único que les puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas? Claro. Hablando con absoluta honestidad de lo que les esperaba, pero que también tenían que enfrentar con dignidad ese momento histórico para su país. Entonces, el presidente lo que pasa es que dice una cosa cuando en realidad está ocurriendo otra. Y luego sale su subsecretario, el inútil de López-Gatell, que ya lo deberían haber corrido, si no es que ya debería estar en la Corte Penal Internacional por genocida, y dice otra historia. Y luego sale Ebrard y nos dice otra historia. No, ayer nos afirmaron, o dijo el presidente López-Gatell, que la ONU le había pedido que la mayoría, que pudieran reducirse las entregas de las dosis de vacunación para que pudieran destinarse a países más pobres. Y que entonces nosotros en un gesto de solidaridad y de generosidad estábamos sacrificando parte de los pedidos que ya se habían ordenado. Lo cual me parece absolutamente ridículo. Ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador es presidente del mundo pobre, no nada más de los mexicanos. Porque digo, vamos a hablarlo como es. Primero se traga en mi casa y después se traga en la suya. Y vamos a hablarlo como es. Se están muriendo más mexicanos en México que en Chad, en Uganda, en Ghana, en Ruanda, todos juntos. Entonces, ¿por qué teníamos que sacrificar la vacunación de los mexicanos? Cosa que, por cierto, ya anticipamos, ya pagamos, ya soltamos. Así es. Bueno, así es. Y ahí te va mi guava. Luego resultó que no, que siempre no es así. Que lo que pasa es que Pfizer está a nivel mundial, ahorita suspendiendo la elaboración de las vacunas, que por eso recibimos ayer solamente, o hoy, solamente la mitad. Doscientos diecinueve mil. Sí, en lugar de cuatrocientos mil, ¿no? Y que durante dos semanas no vamos a recibir más suministro. Pero es que es un tema mundial, ¿ok? Ah, pero que ya tenemos ahora sí que la de Sputnik y la otra de este... En fin, ahora es una mezcla de vacunas. Pero fíjate lo que nos está diciendo. Además, otra vez, ofendiendo. No importa que seas físico, que seas conservador, que seas un ojete, yo les voy a garantizar a todos que los vamos a vacunar. Oye, ¿por qué la ofensa por delante? ¿Por qué la descalificación y la polarización por delante? Pero te voy a decir algo más grave todavía, ¿sí? Yo pienso que todo este desastre que traen en el plan de vacunación es porque no es cierto que hayan ya tenido los contratos, los pagos y todo comprometido para que se pueda cumplir con ese plan de vacunación. ¿Por qué crees que reservan cinco años el contenido de dichos contratos? ¿Por qué tendrían que reservar por cinco años el contenido de unos contratos que son de interés público? Eso sí, eso sí, la información clasificada que les dio la DEA para el caso del general Salvador Cienfuegos, eso sí lo dieron a conocer sin que nadie se los pidiera. O sea, información clasificada, secreta, de otro país, esas sí la revelan. Información sobre los contratos que tenemos supuestamente ya propalados para la compra de nuestras vacunas, esos los reservan cinco años. ¿Te parece lógico? ¿Te parece exacto? Es que nos están escondiendo el hecho de que con Pfizer se hicieron, bueno, tampoco quieren que veamos la comisión que se llevaron los negociadores. Pues sí, claro. Ahí hay todo lo que escurre es miel, ¿no? Entonces, bien, tienes razón. Dan a conocer documentos, consello de confidencial, Javier. Sí, sí. Consello de confidencial, for your eyes only. Así es. Bajo la indignación del Departamento de Justicia. Y ahora se preocupan mucho por lo que diga Pfizer por el precio de la vacuna. Digo, no creo que Pfizer esté jugando al ojo y al ratón, al gato y al ratón con el precio de las vacunas con los otros estados-nación. No, 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 por supuesto que no. Y además hay dos elementos, dos elementos adicionales. Uno, ya salió Enrique Vargas, el presidente municipal de Huizquilucan, a decir, yo tengo dinero, aquí tengo por lo menos 10 millones de pesos para comprar vacunas, voy a conseguir más dinero. Tengo un refrigerador buenísimo, a mí no se me van a echar a perder. Y tengo también una capacidad para poder desplegar las brigadas necesarias a efecto de poder hacer la vacunación en Huizquilucan. Ese de Huizquilucan, ¿no? Es Huizquilucan, ya lo presentó por escrito, no le han respondido y no tendrían por qué negárselo. Si tiene el dinero, tiene el refrigerador, tiene la capacidad y tiene la voluntad, ¿sí? ¿Por qué no le permiten hacerlo? No, uno, dos, ya salió Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, ¿sí? Para decir, nosotros también queremos hacer esto en Aguascalientes, tenemos el dinero y la capacidad. Y ahora los gobernadores que están asociados de Acción Nacional ya respaldaron la petición de Martín Orozco y dice, necesitamos conocer bien este plan porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Es más, el sector privado ya se ofreció porque además, a ver, si un dueño de una empresa, el que quieras, tiene dinero para comprar las vacunas, él las paga para entregárselas, para aplicárselas a su personal, a sus familias, para que regresen a trabajar con seguridad, ¿por qué no hacerlo como lo están haciendo en Estados Unidos? Porque estamos utilizando la vacuna para fines electorales y tienes que saber que la vacuna tiene un favor atrás y que es el de tu voto. O sea, vas a ver, en cuanto entre Joseph Biden a la presidencia de Estados Unidos, vamos a empezar a ver campañas de vacunación masiva, sin importar la edad ni el sexo. No, venga, órale, pam, 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 a todos, porque así se tiene que hacer, a todos. Viste que dijo que va a aplicar 100 millones de vacunas en los 100 primeros días, o sea, va a ser una locura. Pero ahorita tú llegas en Estados Unidos, llegas a Walgreens, a CVS, a cualquiera de estas farmacias, te anotas y ya puedes ir por tu vacunación y te cuesta 22 dólares. Ya empieza a haber un proceso de reserva de citas para que en el momento en que sea pertinente, yo he visto gente que ya se está vacunando aquí en los Estados Unidos y estoy viendo un modo acelerado en el que lo están haciendo. Vimos un experimento en el estadio de Arizona que se me hizo muy interesante con donde los coches iban y así como llegaban. Como el auto sardina de Reino Aventura y tú, 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 vámonos. Y oye, cuesta 22 dólares, el que tenga los 22 dólares, me cae que los puede pagar, ¿por qué no? A veces es que esto va a ser universal y gratuito. Yo no lo quiero universal y gratuito, para mí, yo preferiría pagar y que me toque antes, ¿verdad? Si puedo pagar. Ahora, si no puedes, ahí está el Estado subsidiariamente para que te lo aplique gratuitamente. Eso es lo que se esperaba que iba a pasar. Ya el Issste de Morelos reporta el robo de un cargamento de vacunas. No sé. ¿Qué? No, y bueno. Seguro han de ser guachicoleros, cabrón. Sí, sí, sí. Oye, y no, pero, y hay algo que me parece todavía más grave, ¿sí? O bueno, o junto con todo esto que realmente es grave. ¿Eh? No tienen realmente madre el que estén vacunando primero a estos siervos de la traición. No, no. ¿Qué tienen que andar haciendo estos que no son más que promotores del voto para Morena en las brigadas? ¿Qué tiene que andar un grupo de 10 personas por brigada, sí, para la vacunación? Cuando en realidad con dos personas bastaría. Pero no, obviamente meten nuevamente al ejército y a estos siervos de la nación. Ah, y no vaya a ser que se contagien. Entonces, los vacunamos primero. Y aparte, ves el uniforme de los siervos de la nación y nada más les falta traer la jeta de Mario Delgado en la espalda. Es que es increíble. Porque es un monumento a Morena. Oye, pero es que es estar lucrando con la salud pública. Y además, mientras mucho del personal hospitalario, no digo solamente del personal médico, hospitalario, camilleros, enfermeras, los que están ahí, los rayos X, todos los que están en la primera línea. ¿Cómo es posible que no los hayan vacunado antes y que salga la diputada también de estos morenistas poblana? Por cierto, qué vergüenza ahora sí que yo soy de poblano. Nay Salvatori. A decir que por qué a los médicos de los hospitales privados los van a vacunar, que ellos no necesitan, porque ahí cobran un chorro de dinero por tener a un enfermo. Hazme el favor, hermano. ¿No? Entonces, tienen el monopolio. Decir que los iban a vacunar y que van a vacunar a los privados y se le olvida a Nay, como se llame, este petardo de mujer, por no llamarle de otra forma, que hay un acuerdo con el grupo de hospitales privados que fue a firmar el acuerdo ahí con sus representantes, con los hospitales privados. Así es. O sea, se han portado a todos los hospitales privados, se han sumado a este esfuerzo y ahora resulta que vete a la cola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? O sea, la verdad es que, mira, es un plan desastroso, como ha sido desastroso todo el manejo de la pandemia. Ya tenemos casi, ya 140 mil muertos. La semana pasada, después de que hablamos, Pedro, tuvimos los picos, tanto de contagios como de muertos en un día. Es decir, el peor momento fue la semana pasada. Esto va a ser, y no se ve cómo controlar. Cerraron restaurantes y la madre, le dieron en la torre a la economía cuántos restaurantes ya cerraron definitivamente sus puertas. Y no bajó el contagio. O sea, lo que no se están dando cuenta es que los focos no están ahí. Un restaurante es mucho más seguro y más higiénico para efectos de reunirse y consumir que estar 25 personas en una casa con las ventanas cerradas o con todos asignados chupando y haciendo no sé qué, hasta qué horas. Por supuesto que es más fácil que se infecten. De agarrar el metro en la Ciudad de México después de que quemaste de la línea la 1 a la 6, ¿no? Exactamente, tumbaste el metro. Entonces ahora los camiones estos de RTP y todos los peceros que están ayudando. Las julias de la policía agarrando gente, iban colgados de diablito. Oye, ¿qué es esto? Por eso la Ciudad de México y la zona metropolitana de la Ciudad de México le está yendo tan mal, porque planearon con las patas las cosas. Empezando porque celebraron Vive Latino por ahí del 15 de marzo, cuando ya sabíamos oficialmente de esta pandemia. Y se ve que ya les habían dado su moche y dijeron, no podemos cancelar esto, ¿verdad? Desde ahí empieza la irresponsabilidad y empieza con el presidente que no quiere usar cubrebocas. Y empieza con el López-Gatell diciendo que esto era mucho menos peligroso que la influenza, ¿sí? O sea, nunca supieron realmente de qué se trataba y desorientaron a la gente. Y ahora sí, ya se les escapó todo de las manos. Y el plan de vacunación que lo quieren vender para fines electorales, pues tampoco está articulado. Entonces, esto va para largo, mi querido Pedro. Esto va para largo y además está arrastrando hacia abajo la economía y el desempleo. Es muy mala noticia para los mexicanos tener en estos momentos tan duros para la República al peor gobierno posible. Qué lástima, qué desgracia. Totalmente de acuerdo. Pues te mando un abrazo, mi querido Javier. Y por supuesto, te recuerdo en saludarme a tus alumnos de la Universidad Libre de Derecho. Lo hice, la Escuela Libre de Derecho. Lo saludé la semana pasada y no sabes lo orgullosos que se sintieron. Te mando un abrazo, todo mi cariño, Javier Lozano.